Bueno, te puedo decir que viene algo con Larry Hernández también. Se viene algo con Larry Hernández. Primeramente Dios, el viernes creo que estoy volando a Los Ángeles. Larry Hernández es en el regional mexicano, es alguien súper grande. Estamos ahorita planeando los planes para ir el viernes volando a Los Ángeles, California. También traigo algo con el artista de BeatBull, Lenier, compositor de Mark Anthony. Bueno, y en cuanto al amor, te están cuestionando bastante que es para tu ex. ¿Es cierto? ¿Cómo está el corazoncito? Tócalo, tocalo, tocalo. Ahí está, sí, sí, le tiembla, le tiembla. No, fíjate que mi corazoncito, gracias a Dios, yo creo que ya sanó. Me siento súper bien, ahora mismo estoy enamorado yo de mis seguidoras, de mi público hermoso que me está apoyando muchísimo. Yo creo que todo es una etapa acá. ¿Quién no se ha enamorado hoy en día? No me culpen por enamorarme. ¿Qué le podrías decir a Onise ahora? ¿A quién? ¿A Onise? A Onise, que le deseo mucha suerte en su carrera, que triunfe, que siga adelante, que me siento orgulloso de lo que está logrando, que siga triunfando, que siga perseverando en su carrera. Vos sos tremenda. ¿Y a Jenny Perfunes? A Jenny Perfunes también, que siga triunfando, que siga dándole duro a la música, que sigan dándole, de que yo, de mi parte, yo les deseo lo mejor. Cualquier cosa que necesiten, estoy aquí, a la orden, para lo que sea. Yo no tengo resentimiento con nadie. Les deseo, de verdad te lo digo, les deseo la mejor suerte del mundo, porque esta carrera no es fácil. Y yo sé que ambas se están lanzando a la música. ¿Grabarías alguna canción con ella, que ella también está encantando? Sí, 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 sí grabaría porque no somos hondureños. Te digo, no tengo resentimiento, mi corazón ya sanó. De antemano les pido una disculpa a ambas y les deseo la suerte del mundo, que sigan triunfando, denle para adelante. Yo las estoy mirando, yo las estoy viendo a ambas y ambas lo están haciendo bien. ¿Las estalqueas en redes sociales? Fíjate de que no, porque me tienen bloqueado ambas, pero desbloqueenme. Bueno, él me dijo. Es tremendo este. Es que él me dijo, Miguel, él tuvo la culpa, porque me dice, yo las estoy observando. Entonces yo dije, ¿cómo las mira? Dije, yo por redes sociales. No, pero no necesita meterse a la red, le pregunta a otro y cómo salió aquí. Sí, verdad, cómo está, pero bueno. Pero es que Jennifer Funes estaba muy molesta por las declaraciones que ayer se dieron, porque a Mr. J.C. siempre le cuestionan, ¿verdad? Pero no por estas declaraciones. No, no por estas, porque estas sucedieron después, Miguel. No dice nada. No, exacto, le pide disculpas también en nuestra cámara. Sino que en la conferencia de prensa, Mr. J.C., le preguntaron por ella y él le deseó mucha suerte, pero ella se molestó. Y mira todo lo que comentó. Yo te lo voy a tratar de leer acá, porque es bastante largo. Qué regañada, qué regañada. Dice, miren, pero ¿qué es esto, pone? O sea, la prensa está equivocada. Eso se aclaró el año pasado. No se hagan que hueva, que me sigan involucrando en eso real. O es que solo escucharon la parte del show y quieren seguir tratando de mezclar el agua con el aceite. No sé de qué manera formularon la pregunta en dicho evento, pero me sorprende que me sigan involucrando como expareja de él cuando no fue así. Simplemente fue un feat que se hizo y yo al final tuve que exigir un contrato porque yo no recibí ninguna compensación económica ni nada formal, pese a que ya son una disquera nacional conocida. Vean, al pan pan y al vino vino, las cosas como son. No daré más detalles, pero conmigo no hubo formalidad y mi imagen vale. Yo sé quién soy y desde hace cuánto vengo trabajando en lo mío. Esas fueron parte de las declaraciones que dio Jennifer Funes en cuanto a la colaboración que hizo con Mr. J.C. y la disquera. Pero debería de cobrarle directamente, no a través de comunicados. Me imagino que... Sí, me imagino que lo hablaron personalmente, ¿verdad? Ahora le vamos a poder preguntar a Mr. J.C. Pero yo, a la crítica mía, me va a odiar Jennifer con lo que voy a decir. Gracias a la canción de él, que sale con él, demostró que ella era cantante y es la oportunidad que tuvo para decir, bueno, hasta la tengo en la lista de las revelaciones del año. Gracias a J.C. Mi reina, tú eres la dura, guapísima y... Bueno. Ahí está, bueno. Ahí está, Mr. Yo creo que fue algo del Dan Dan. Pero bueno, ¿saben qué? ¿Saben por qué les dijimos de que le íbamos a preguntar personalmente? Porque Mr. J.C. está acá con Pablo Cárdenas, los dos artistas de Me voy a poner borracho. ¿Cómo estás? Se pasa por acá, saluda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Pa' te pluma morir. Mucho gusto. Bueno, Mr. J.C., Pablo Cárdenas, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, para que entremos ya en materia, platiquen un poco del video y de esta canción, chicos. Fíjate de que contento, la verdad que estoy súper contento con todo lo que está pasando ahora mismo. Yo sé que he estado involucrado en muchas polémicas. Estábamos viendo una. Por algo es artista. Exacto. Lo tomo de la manera más graciosa del mundo, te lo digo de verdad. Ni enterado estaba de ese post, te voy a ser sincero. Ni enterado estaba de lo enfocado que estoy y de lo que estoy trabajando ahora mismo, pero como te lo dije ayer, sigo con mi postura. Yo les deseo mucho éxito, mucha suerte del mundo y sigo trabajando en lo mío. Yo no creo que le he faltado el respeto a nadie. Estoy trabajando, estoy enfocado y eso es lo importante. Hoy en día estamos aquí presentando este tema. Me voy a poner borracho junto a Edwin Luna, imagínate. Yo te voy a felicitar públicamente por decirte, lograr esa fusión con este muchacho, Edwin Luna, es como que te dé un título extra. Es algo grande. Este muchacho es un artista internacional, de talla internacional. Y tú tienes madera para eso. Gracias. Gracias. No, gracias. Viniendo de vos se agradece, se agradece de verdad. Como vos mismo lo has dicho, no es fácil, no es fácil lograr, no es fácil, para nada. Mira, yo solo veo todas estas cosas. Yo me fui a México solo buscando oportunidades. Estaba en un hotel solo ahí en México mirando al techo y recuerdo que decía, pucha, yo me merezco, me merezco. Usted en 2022, que he trabajado. Yensi, el 2022 fue exitoso. Se convirtió en ciudadano americano también. Claro que sí. Entonces usted no puede decir nada. Son cosas buenas, soltemos la negatividad, paz y amor de parte de mí para todo el mundo y estoy tranquilo. Ahora recibamos a Pablo. Pablo está en medio de esta polémica. Pablo, bienvenido a Honduras, bienvenido a la vida de Mr. Jay-Z. Gracias. Pero ¿sabes qué? Ni en cuenta, no hemos estado tan enfocados que ahorita que estábamos nos quedamos así los dos, pero no tiene ninguna polémica. El programa oficial de Chile, Pablo. Ah, bueno. Aquí te ibas a enterar de todo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís con este video, con este proyecto increíble que tienes? Excelente, excelente. Antes que nada, quiero agradecer a toda la gente de Honduras. Me ha tratado excelente. Me han recibido como si fuera acá. Te vi en mil fotos, todo el mundo se fotió contigo. Desde Hermosillo, Hermosillo. Vengo del norte de México, allá súper lejos, o sea, estoy lejos, lejos, pero acá venimos pues a visitarlos, a agradecerles que les han estado dando mucho amor a la canción. Estoy bien agradecido con Jay-Z. Tienen a un representante digno de Honduras. La verdad que fuera, bueno, aquí también me doy cuenta, pero fuera aquí todo el mundo lo queremos por quien es como persona, como músico, como artista. Entonces, bien agradecido con él por traerme. Pablo, Pablo, te voy a pedir un favor de quítate los activos para que te vean los televidentes, por favor. Las chavas están pidiendo conocerte, Miguel. ¡Eso! Guapísima. Está escondido. Tengo unos poquitos cansados. Yo sé que usas para ocultar el cansancio, pero... Es normal, Miguel. Mira, ayer la conferencia de prensa, hoy gira de medios a mí estos chicos, o sea, imparables. No, venimos de gira de medios de Nuevo León, en Monterrey, de Guadalajara, en México, Ciudad de México. Tenemos un mes dándole. Prepárense que vienen las preguntas y sus clientas del hilo. Ay, no, Miguel. Ya está rápido, Miguel. Saca una ahí para... ¿Para quién? Al que le salga, vamos a ver. Al que le salga. Ay, ay, ay. Producción, ¿una a una o le hacemos la misma a los dos? Vamos a ver. Una a una. Ok, vamos a ver. Ok, cierto. Aquí tengo los nombres. Este es para Pablo. Paxi, cuente la historia de un desamor que te haya quebrado el corazón y qué canción le dedicas. Uy, uy. Como que son montones, Pablo. Mira, sí. No, no, no. Como voy mexicano soy muy enamorado, entonces... Siempre busco la inspiración y hay que buscarla pues en cosas que nos hayan pasado. Yo creo que de 100 canciones que tengo 90 tienen el nombre y apellido diferentes, ¿no? Pero sí... ¿Cuál es la última? ¿Qué? Eh... No. La última quedó muy mal. Quedó de eso te puedo decir quedó muy mal. ¿Qué canción es? Díganos una ahí. Sí, qué canción la dedicaría a dejar. Eh... Miénteme se llama la canción. ¿Cómo es? Un pedacito, pedacito, un pedacito ahí. Sí, cántenos un poquito. Te mintieron. Dice... Miénteme como la última vez, siénteme y recorre mi piel y si ya se acabó no lo ocultes, dímelo. Así dice. Ay, qué lindo. Otra pregunta. Vamos a ver a quién le sale. Este... Dale, sacá de aquí. Va a ver. Ay, ay, ay. Ahí viene... Jay-Z. Ay, Beatriz. Jay-Z. Miquel, déjeme por favor estar junto a estos muchachos indivinos. ¿Me pueden abrazar para una foto? Es que ya están enamoradas, Viera. Ay, ya me dio pena. Betty. Estamos trabajando en eso. Betty, no es mayor. ¿Me lleva para Hermosillo? Vamos. Ay, es que está bien Hermosillo. Vamos, Armando. ¿Se fue? La pregunta es para ti, Jay-Z. Cuéntanos cómo conquistás a una mujer, le cantás, la besás o la invitas a una cena romántica. Este... Yo pienso que... Yo soy más de... 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 de vibra, se puede decir. ¿Tartamo yo un poco usted ahí? No, cuando conozco una persona me gusta... me gusta conocerla, me gusta invitarla a comer, me gusta hablar con ella. De cantarles... ¿Te puedo decir de que sí? Pueda que le tire su parte... Yo soy bien chido, si te iba a preguntar ¿con quién de las de antes lo hiciste? ¿Lo querés? Fíjate de que... No, yo creo que con todas. Yo creo que con todas. ¿A todas las has cantado? Sí, a todas, porque no, si yo hago música, siempre me dicen de qué hago, que le cante, entonces toca hacerlo. Eso. Muy bien, está bien, un cantante tiene que hacer. Ok, para Pablo otra vez. Yo tengo la suerte con vos, Pablo. Pablo, ¿te consideras una persona fachionista? No, yo creo que me pongo lo que tengo así. Ok, pero esos lentes están muy bonitos. Gracias. Bueno, creo que tengo cosas muy buenas, pero sí, agarro lo primero que hay, no tardo mucho. Fachionista tenemos aquí al señor Miguel. Sí, Maribel. Pero bueno, Pablo se ha combinado, a María y a María. La otra, JC, ¿cuántos hijos tienes y qué le dirías en este momento a uno de tus vástagos? Hijos. ¿Y cuántos tienes? Hijos tengo muchos. Ay, Jesús. Muchos, muchos, muchos hijos. En la música. En la música. Pero en la vida real. En la vida real tengo una princesita hermosa, Angelina Isabela. Le puedo decir que la amo mucho, que me perdone por no estar con ella todo el tiempo. Es lo más difícil que me toca pasar en mi carrera musical todos los días. Cada vez que me llama y me dice, papi, no estás aquí, papi no estás en mi cumpleaños, papi no, ahorita me está llamando porque su cumpleaños ya viene y yo estoy de gira. Entonces, estoy haciendo lo posible por ir allá, pero si la tuviera aquí le dijera que lo que siempre que la amo, que me perdone, que todo esto es un sacrificio que estoy haciendo por ella y yo sé que un día va a valer la pena. Ay, qué lindo. Se parece contigo, Sartita, sí. Hermosa, ojos verdes, linda, hermosa, hermosa, hermosa. Púrpate, pluma. ¿Y quiénes son hijos tuyos en la música? En la música, muchos. Aprovechando la pregunta ahí, ¿cuál es de usted originario de Santa Bárbara? De Copán, la entrada de Copán. Ay, somos Copánicos. Copán, el pozo de Copán. Ok, siguiente, tengo acá, papi, lo digo bien, No, es pacti, pero yo entiendo, yo entiendo. Pacti, ¿compras ropa cara o has usado ropa de bulto? De bulto. De bulto. De bulto. ¿De bulto? Sí. Ha sido. Sí, sí. Tengo rato de ver a la mega paca. ¿Y qué encontras ahí? Prohibido los anuncios, prohibido los anuncios. ¿qué es lo primero que miras en la ropa de bulto, Pacti? Me gustan mucho las camisas como vintage, que sean como viejitas, como de bandas viejas o de algún evento, que tengan como una... ¿Esta no es de bulto? No, este es del equipo de los naranjeros del equipo de béisbol de mi ciudad. Vamos a ver a quién le sale. Estamos como que... El del palabreo. ¿Te pusiste borracho alguna vez porque te dejó alguien y por eso estás en esta canción? Incluso esta canción la compuse bien borracho. Jesús. Yo literalmente me he puesto borracho, 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 borracho cuatro veces. Cuatro veces y las tengo contadas en mi vida. Cuatro veces. Y una de esas fue cuando compuse esta canción, te lo digo, fue un mal momento de mi vida cuando yo compuse esta canción y por eso esta canción yo no quería sacarla. Esta canción se llamaba La canción que no va a salir y cuando el hombre la escuchó, él me dijo, ¿cómo vas a dejar esta canción tirada? Porque yo la subí a TikTok y yo le había puesto la canción que nunca va a salir y se me había ido viral en TikTok y todo el mundo, sácala, ¿por qué no va a salir? Tienes que sacarla. Queremos saber quién era por la que te pusiste. Ah, era... No, era una personita, era una personita de que quise mucho, que la amé, te voy a ser sincero, la amé, pero... ¿Ya acordaste el nombre? Fíjate que sí. Yo te puedo decir que ya... ¿Comiense con O el nombre? No, 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 no. Te puedo decir que ya superé eso. Yo hoy en día, por eso saqué la canción, porque vino con Edwin Luna, imagínate, hoy en día me siento súper, hasta hermoso me siento. Eso, está bien, yo soy hermoso. Lo siento bello. Está bien, lo son, lo son. Bueno, saqué un reto acá para los dos. Dice, declárenle su amor a Betty con una canción. Betty, por favor, presentese. ¿Qué hacemos el llamado? Más rápido que nunca. Una canción. Póngase en medio porque los dos le van a decir. Yo te dedicaría a la que dice, tú eres golosa, golosa y glotona. tú eres golosa, golosa y glotona. ¿Y ahora Pablo? Pablo, ¿cuál le dedicarías tú, Pablo? Qué difícil, estoy pensando. ¿Cuál sería Pablo? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Mira. Mira la. Ay, qué pasos. Me voy a poner borracho, porque yo siento que me ha rompido el corazón. Así de atrás. Me voy a poner borracho de entrada, de entrada, de entrada, de entrada. Te vas conmigo. La Pina. Ay, adiós. Bueno, seguimos. Y ahora con. Perdónenme, amiga. No te preocupes. Dice, Mr. J. Ciel de Palabreo y Pac, canten. Me voy a poner borracho los dos. Dice, yo quiero escuchar. Dice, dice, dice. La soledad me mata y me siento vacío. Siento que en mi cuarto hace mucho frío. Sueño que en la noche estás al lado mío. Pero cuando me levanto no estás ahí conmigo. Y te deseo suerte de todo corazón. Espero que encuentres el verdadero amor. Aunque te confieso que siento gran dolor y extraño a mi peleona en mi habitación. Me voy a poner borracho es lo único que queda. Un pase que aliviane pa' aguantar la noche entera. Me voy a poner bien loco que se forme la loquera. Y tráiganme unos tragos que esta noche es día de peda. Ay, dime cómo. Le querés llegar a eso y no, no, no. Bien. Bueno, nosotros queremos... Voy a mover la mesa mágica con su permiso. ¿Le estás ayudando? Sigue, miren, por acá. Queremos seguir conociéndolo, chicos. Y ahora nuestro siguiente juego acá en el hilo es... Por favor, ven esta pantalla. Porque de esta pantalla va a salir la magia, ¿cierto? Por acá. En esta pantalla van a ir apareciendo algunas imágenes de personas o situaciones o cosas importantes y ustedes me tienen que decir la primera palabra en la que piensen cuando vean esta imagen. ¿Qué les parece? ¿Entienden? ¿Está bien, Pablo? Ok. Comencemos, entonces. Veamos, veamos, veamos. Amistad. Ajá. ¿Quién es, Pati? Abel, Abelito. Es un tiktoker muy famoso en todo el mundo, yo creo, y es muy amigo. Amigos, 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 amigos. Ahí están amistades. Aquí está, entonces. Siguiente. Vaquero. Ese día, cansancio. Pienso cuando pienso en esida, pienso en cansancio. ¿Sí que estabas haciendo? Estaba grabando un video y estábamos montando ahí un toro. ¿Este perrito sale mucho en tu Instagram? Sí, es un perrito. ¿Es un galgo? Es un galgo. Sí. Pienso en raro cuando veo ese perro, algo exótico, así como... Ok, bueno, siguiente, entonces. Vamos a ver. Genio. Yo te puedo decir la primera palabra, respeto y admiración y hermandad. No tengo palabra para esa persona. Ese es mi mayor brazo que está ahí a la par mía todo el tiempo. Él es genio. Él es Mr. J.C., el del palabreo. Te lo puedo decir. Ahí está. Bueno, aquí está Genio, el productor musical de Mr. J.C. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. Mi hermano. El Chevo. Mi hermano. Ok, bueno, amistad. El Chevo, también cantante nacional. Siguiente fotografía. Edwin Luna. Agradecimiento y respeto por... Admiración. Admiración por venir aquí a nuestro país y regalarle esta colaboración a Honduras. Pablo. Igual, admiración, amistad, cariño. Ahí está, por la que me estabas preguntando, Pablo. Habla. ¿Qué pasó ahí, Pablo? Sí, tú. Me estabas preguntando por ella, el gordito que estaba aquí ahorita. Sí, ahorita le estaba preguntando. Ahí, ahí está. Habla. No sé, tiene muy bonita sonrisa. Está preciosa. Hermosa, hermosa. Es bella, es bella. Es un amor. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Un aplauso para tú. Allá a la par de Pablo, allá, por favor. No. Ok. Hermosa, hermosa. Por ello salí en un video musical tuyo. Sí, saliste en un video y gracias, gracias, quedó súper lindo el video, es una de mis canciones favoritas, por cierto, tienen que verla, ahí sale ella, sale súper hermosa. Veámoslo, ¿puedes? Claro, tenemos que verlo, tenemos que verla. Tenemos que ver el video. Vamos a ver, ah, ¿lo podemos ver aquí? Veámoslo entonces, vamos a verlo. Ahí está, mira. Ahí sale. Qué pequeña me mira. Qué linda. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace como dos años, va, dos años. Yo creo que un poquito más. Dos años y medio por ahí, sí. Diablo, qué furioso me veo hoy ahí. Ah, están nombrados. Bueno, vámonos aquí al centro. Bueno, está, venganse por favor, veníse, Pablo. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Ya. ¿A dónde nos vamos? A poner borracho. A poner borracho. A poner borracho. A poner borracho. Presente en el video, chicos, y gracias por acompañarlos. A toda la familia de Lilo, gracias, están bien hermosos. Sigan apoyando el canal número uno de la televisión hondureña. Aquí está, me voy a poner borracho de Mr. J.C., Eddie Luna y su servidor y manténganse sexys.